¡Qué tiempos! ¡Hola, Federicos! ¡Tivísimos días para todos nuestros oyentes! ¡Hola, Sarita! ¡Hola, Pericos! ¡Hola, Carlitos 2! ¡Hola, Dianita Medina! ¡Hola, Ingeniera Pedorra! ¡Hola, para todos! ¡Los queremos, los amamos! Y, por supuesto, arrancamos con energía positiva, fuerte y, sobre todo, hablando muy bonito de las personas porque, recuerden, como dijo el urólogo, lo más importante es el tacto. ¡Queridos amigos! Queridos amigos, hoy los invito para que amanezcan con energía positiva, con energía bonita porque mucha gente de pronto se deprime porque su trabajo no le gusta, porque de pronto... ¡Hola, Federico! No es lo que quisiera. ¡Hola, Sarita! ¡Porque cada día... ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Y la saluda! Sarita, cada día te veo más luz a tu alrededor. ¡Gracias, Marcos! Debe ser por los rayitos que te estás haciendo porque cada día está más mona. ¡Hola, Federico! ¡Hola, Sarita! ¿Cómo estás? ¿Te luce el rojo, Sarita? ¡Gracias, Tito! Estás como para un toreo. Y, queridos amigos... Y con todos los cachos que me he puesto. ¡Uy! ¡Mi amor! ¡Muuu! Queridos amigos, por eso los invito a que valoren la profesión que ustedes tienen porque por eso la música ha inventado canciones para todas las profesiones. Por ejemplo, ahí está la canción de... ¿De quién? De los conductores. ¿Y cuál es esa, Fede? La de Ricardo Arjona, Historia de Taxi. ¡Ok! ¡Ah, sí! ¡Ah, vea! Por ejemplo, también está esa canción, la canción de los prestamistas. ¿Sí? ¿Cuál de los prestamistas? No, pero este no tiene. Sí tiene. La canción de los prestamistas es Gota a Gotas de Lluvia. ¡Vea, Fede! ¡Ay, sí! ¡Más rebuscado! ¡No, pero! ¡Maria, Federico! Vea, por ejemplo, está la canción... ¡Hola, Federico! ¡Hola, Sarita! Sarita, por ejemplo, ahí está la canción de los ginecólogos. ¿Y cuál es esa? Mi historia entre tus dedos. ¡Ah, no! ¡Féame, María, Federico! Yo pensé que era la pelesonda. ¡Uy! ¡Ya! ¡Así sí te llamó la canción! ¡Aprovecha, mía, que saquen los por en el diccionario! ¡Ah, pero es una canción! ¡Aprovecha que todavía la revisa! Me gusta tu actitud, Yanis. ¡Muchas gracias, María! Es que hoy estoy bendito a mi padre. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, también! Por ejemplo, está la canción de los comerciantes de órganos. ¿Pero cuál es esa? ¿Cuál es esa? Yo vendo unos ojos negros. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, sí, señor! De pronto, muchos jóvenes no se acuerdan de este tema musical, pero los que tienen más de 70 años, como Carlos Giraldo Silva. ¡Federico! ¿Pues a por qué estás como engordando? No, lo que pasa es que me puse un chaleco sobre otro chaleco. ¡No, vaya, respira! Le quedó apretadito. De hecho, a ese botón debe estar... A usted le gusta apretadito. ¡Ay, me va a noche! ¡Uy, qué bueno es apretadito! Les recomiendo al camarógrafo que tenga cuidado, porque de pronto explota este botón y le saca un ojo. ¡Por favor! Finalmente, por ejemplo, la canción del tatuador. ¿Cuál es esa, Fede? ¿Te va a doler? ¡Ah, ahí está! ¡Y la canción de Moni! ¡Es de las vírgenes! ¡Uy! Y finalmente... ¡Virgen Santís! ¡Somos la medoncita! ¡Ya, ya! ¡Ya no puede decir nada! ¡Ya no nos afecta! ¡Ya no nos afecta! ¡Ya no nos afecta! ¡Ya no nos afecta! ¡Ya no nos afecta sin contratos, Sara! ¡Suscríbete! Bueno, y para rematar esto, antes de que salga mal... ¡Sala, por Dios! ¡Sala, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Más duerma! ¡Hace otro ratito! Hasta doña Betty... Hasta doña Betty salió ahí. Y finalmente, la canción de Mónica Lequiski. ¿Cuál es esa? ¡Mamá vieja! Queridos amigos, recuerden ser POSITIVOS!